¡Suscríbete al canal! ¡No, pues está difícil saber! ¿Verdad que las agresiones son inexplicables? Pues no hay inexplicables, pero sí muchas, o sea... Y es que qué añito se aventó, ¿eh? En abril sale el escándalo de la chamaca de 18 años a la cual fue a papachar en su cumpleaños. Pero yo no soy un monstruo, yo no me acuesto con menores. Y en mayo, pum, su divorcio y su mujer lo acusa precisamente de acostarse con menores. La dona, emóvile. Y en junio, ¡zas! Que publican las fotos de su mansión en Cerdeña, en donde aparecen varias mujeres desnudas. O sea, como que ese comportamiento no hace precisamente que la gente lo ame como político, ¿no? Es que ellos son un amante de mundo, mi amor es demasiado para dar una sola mujer. Eso que ni qué, porque ese mismo mes una prostituta dio a conocer que lo suyo, lo suyo son las orgías. Y yo nunca he estado con una prostituta. No, ¿qué no está oyendo? Con una no, con varias. Y luego en octubre, el tribunal deroga la ley que le daba inmunidad judicial. Se retoman los juicios que tenía pendientes, y usted entonces la emprende contra los magistrados, acusándolos de que quieren derrocarlo. Es que ellos están ejerciendo una violencia constitucional en mi contra. Sí, 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 la culpa es de los demás, tanto así que ya culpo a la oposición, a los jueces y a los periodistas críticos, de ser los instigadores morales del ataque. Tengo a todos los medios en mi contra, pero el amore, el amore venche siempre sobre el odio y la envidia. Ay, no sea payaso, usted es el principal agente de polarización. Usted es el dueño de tres de las cuatro cadenas privadas de televisión y controla las tres públicas de la RAI. Y aún así la emprende contra los pocos medios y periodistas independientes que aún quedan en Italia. Le echa la culpa a sus opositores de todo lo que pasa, piensa que la ley no debe aplicarse en su persona, y se está tirando a la mitad de las italianas. Amén de que hay casos pendientes en su contra por fraude y se investigan ya sus nexos con la mafia. O sea, ¿razones para odiarlos si las hay? ¿No cree que este episodio violento y a todas luces reprobable debiera servirle para iniciar una reflexión, en vez de servirle de pretexto para arrancar una cacería de brujas a gran escala? ¿No cree que es el momento de convertirse realmente en el estadista que necesita Italia y dejar de hacerle ya al Calígula moderno? Mmm... no. ¡Ah, órale! ¡Sale pues! Bueno, esto ha sido todo por el momento. No olviden conectarse el próximo miércoles. ¿Cómo estuve? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!